Día 1 de 14 del viaje a México para probar la mayor cantidad de tacos posibles. Teníamos el vuelo a las 3 de la mañana hacia Ciudad de México, así que llegamos muy temprano al aeropuerto. Este viaje fue posible gracias a la aerolínea Viva Aerobús. Teníamos hambre, así que fuimos a probar unas hamburguesas que están en el aeropuerto. Bien caras, pero bien ricas. Y acá nos surgió la duda si la comida en el aeropuerto es bastante sobrevalorada o no. También vimos un perrito dálmata que nos pareció divino y Camilo se nos encalambró. No nos habíamos subido al avión y el man ya empezaba a tener problemas. Un coctelito antes de viajar y Camilo haciendo un mal tercio. El vuelo se atrasó, así que el man se acostó a dormir en una silla y yo me fui a comprar algo de Tomás. Arrancamos casi a las 6 de la mañana. Íbamos remamados, pero felices. Por el amanecer tuvimos una vista increíble y en general el vuelo fue bastante bueno. Nada de turbulencia. Aterrizamos en México y lo primero que hicimos fue salir a buscar tacos callejeros. Encontramos estos de Canasta. Like y les hacemos un video mostrándose. De ahí un amigo mexicano nos recogió y nos llevó al Zócalo para almorzar. Yo me pedí este mini pastor, que estaba buenísimo, y con una presentación bien diferente. Vimos una taquería que tenía una fila enorme. La dejamos planillada para volver otro día. Después fuimos al edificio de WeWork, donde trabaja otro amigo colombiano. Con una vista increíble al ángel de la independencia. Por la noche nos fuimos a echar unas politas, un plan bien tranqui. Y Camilo se encontró con un amigo mexicano. El man se llama Héctor y nos llevó a probar una de las taquerías más famosas de la ciudad. Se llama Orinoco. Estuvo un agonor. Los mejores tacos que nos hemos comido hasta la fecha. Camilo como siempre pidiendo un agua de horchata y yo dándole al taco al pastor. Aunque la verdad no salieron tan baratos. Para cerrar la noche, Caro quería algo dulce, así que tocó complacerla. Churros con chocolate. Y a dormir porque mañana toca comer más tacos.